Quiero agradecer muchísimo a la Iglesia Católica, que a través de Monseñor Fabio Martínez Castilla, quien es el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, han tomado la decisión de cerrar la Iglesia Guadalupana durante los festejos, sobre todo privilegiando la salud y la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos, para evitar aglomeraciones de personas por estos días tan especiales de la Virgen de Guadalupe. Le avisamos a todo el pueblo de Chiapas que esta misa será privada, van a estar cerradas las puertas, pero que se estará transmitiendo a través de la televisión, a través del radio, a través de los medios electrónicos de comunicación para que el pueblo de Chiapas pueda festejar este día tan significativo. Pero agradecemos mucho que se evite esta movilización para también evitar que este contagio que es tan agresivo pueda afectar al pueblo de Chiapas. Muchas gracias a la Iglesia Católica. Gobierno de Chiapas